Chicos, nos vamos. Ibadino, te voy a poner... Me voy a adelantar por dos. Otra vez con Leroy. ¡Contra otro mago! No hay mago, no. Mago con secreto mortal. No, por favor. Se viene bloque. Mi archienemigo, el mago. No os tengo ni puta idea que me oligan a hacer. No tengo ni puta idea que me oligan a hacer, señores. No me gusta nada lo que tengo, pero nada, me tiro todo. Si no me gusta lo que tienes, tíralo. Toma el por culo. Kira, no digas eso. Me gusta más lo que hay ahora que lo que había antes. Ya lo digo. O sea, me gusta mucho más este mulligan que el anterior. Esto a la izquierda es muy bueno para tirarlo al uno. Hechizos bajados de coste y dobles. En fin, como curve... Bueno, también podemos curvar nosotros, la verdad. Vamos allá. Esto es muy bueno tenerlo en mano. Muy bueno. Acojonante eso, tenerlo en mano. Gracias, Lord Vizco. Muchas gracias. Mucho ánimo con el stream, tío. Me copia carta. Lo que yo le... Como haya copiado este, empieza a sacar izquierdas y derechas. Siempre dos, ¿verdad, chicos? Siempre dos y la jugamos a la vuelta, a tempo. Robamos y... Siempre dos. ¿Le puedo meter una hostia a este pago? ¿Le puedo meter una hostia? Esto está dando un hechizo cada turno. Madre mía. Y los baja a menos coste y dobles. O sea, él tiene también unos combos. Gracias, Lord Vizco, tío. ¿Qué secreto es? Dímelo. Armadura. Ya empezamos con la fiesta. Ya empezamos con la fiesta de armadura. Esto es buenísimo. Es para la vuelta, ¿eh? Es para la vuelta, para sacarme el daño. Tengo que jugar algo, ¿no? Tengo que tirarlo ya. Tengo que tirarlo ya. Tengo que tirarlo ya. Tengo que tirarlo ya para sacarlo, chicos. Pero tengo que tirarlo ya. Para no quedarme carta. Para no quedarme carta. Tengo que tirarlo ya. No quiero quemarme nada. Vamos. ¿Tengo letal a la vuelta? La pregunta es seria. ¿Tengo letal a la vuelta? ¿Tengo letal a la vuelta? La pregunta es totalmente seria. 38, me dice Yachan. Gracias a Tomic, por favor. Julio. Un día seré como tú. No me lo mates. Me lo va a matar. Todo es face. Que me tengo que atradar con la cara. Venga, está bien. Podría tirarle esto y limpiarle un turno. No tengo letal, ¿eh? No tengo letal con lo que me entra. No tengo letal. No tengo letal, chicos. No tengo letal. Tengo que jugarlo un turno calmado. Siempre va a ser esto. Perdón. Hostia. Es que esta yo pensaba que era el área, pero no lo es. No veo ni que tengo, tíos. Limpio maga, limpio maga. Y limpio el otro también. Limpio si puedo los dos. ¿Cómo limpio, tíos? Es que no veo nada. O sea, veo mi mano súper llena. No veo nada. Intento mirar y no veo nada. Quema carta y letal, claro, para la de la derecha. A la vuelta la goletal. Sí quemo carta. Es que yo no llego a la vuelta, tíos. A la vuelta la goletal. Son 6, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sí, ¿verdad? A la vuelta la goletal. Si no hago nada. Si no llegamos, lloramos, ¿eh? No, no, no. Es que no puedo robar nada, chicos. No puedo robar nada. El letal a la vuelta es si no robo nada. Si no, no lo es. Si pongo el arma no es. Me hago el AFK. No, si pongo el arma no es letal, chicos. Poner el arma era esquivar el letal. Ya he entendido lo que me están diciendo Ibadine y compañía. No es letal. Como me haga letal él. No es letal. Espero. El 3-3, este, este y todo, tajos. Congela la cara, mago. Vamos a ello, señores. Buena carta. Estoy nervioso, ¿eh? No voy a deciros que no. No voy a deciros que no llegará. No llegará. No llegará. No llegará. No llegará. No llegará. Por ahí andamos. No llego a 40, ¿eh? No llego a 40. Dios. Dios. Hay que hacer 40 del toque. Madre mía. Que si llegamos. Que si llegamos. La jugadora no hacer nada, tíos. La jugadora a quemar carta. O sea, a mí me ha costado entenderlo, ¿eh? Yo soy el primero que le cuesta entenderlo. O sea, me lo ha dicho Ibadino. Y a mí me ha costado entenderlo, chicos. A mí me ha costado mucho entenderlo. Clip, chicos. Si queréis, podéis hacer clip del momento. Velado. Haz clip del momento. De lo letal que queda encima. Precioso. ¿Vale? Increíble. Increíble. El letal que le acabamos de hacer. Lo gracioso es que en el turno anterior. Se debía pensar que me había quedado FK. Yo ya, cuando os he entendido. He dicho, pues me quedo FK. Y que el tío se piense que me ha ganado la 12 con una FK. ¿Sabéis? En plan de 46 de vida lo hemos quitado. O sea, es increíble. Yo lo he entendido. Cuando se ha empezado a leer. En plan. Yo digo, ¿por qué la gente me está diciendo que me queme carta? No lo entiendo. Pero claro, es cierto. Me garantizaba que no me entrasen un coste 3 por la derecha. Lock. Gracias por el foulio. Me garantizaba que no me entrasen un coste. Y gracias a Ibadino. Que me ha ayudado en el reto. O sea, que el reto es contra Ibadino, entre otros. Entre que traigo Ibadino y Gotar. Ibadino, que es un amor de persona. Es de los que ha dicho. Quémate carta, Carly. Quémate carta, tío. Es verdad que si me enjelaba cabeza. Ahí era la única jugada que me hacía counter. Pero la jugada era la que nos decía Ibadino. Completado cazador de demonios, chicos. 12 wins con cazador de demonios. Épica como ganar haciendo la táctica de la FK. Es increíble, ¿eh? Sí, ha sido la táctica de la FK. Explica cómo ganar. Perdón. Fleten, que no te he leído. Pues la táctica de la FK es que te haces el turno. Te quedas un turno parado. Lees un poquito Ibadino, que es un hombre de sabiduría. Y dices... El chat estaba en plan del arma, el arma. Claro, eso es lo mismo que yo pensaba. El arma. Carly, pon el arma. Que eso es lo mismo que yo hubiese pensado. Pero ha sido leerlo en plan... Que me lo habéis explicado varios. En plan de... No hagas nada, tío. Que es que te aseguras que no te quemas y te da el daño. Y es verdad. Velado, millones de gracias por esos bits, tío. Millones de gracias. Qué bonito eres. Qué grande, Velado. Muchísimas gracias, tío. Y vamos a ver. La jugada es para tener efectivamente 20.000 IQ. Yo solo no la sacaba, ¿eh? Que ya lo he entendido. Sí, lo sé. Lo sé, Fletanin. Yo lo explico por si alguien no. Yo sé, lo sé, Fletanin. Otra no, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Que son las 3 menos 20. Llevo ya casi 5 horas de stream. Está muy bien las 3 menos 20. Bueno, ahora pon saludo que me gusta un poquito más. Gracias a todos por acompañarme hasta ahora. Y nos vamos a las caniquillas.